Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Bueno, al menos tú no te quejas ¿Cómo? Que al menos tú no te quejas No sé si es fácil para ti Hola Hola hermanos ¿Qué tal? Ya estamos Llegué a visitar a mi prima Mi prima Sí, llegué ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Todo bien? Hola ¿Qué tal? Hola ¿Cómo les va? Saludos Bueno, sigan Yo voy a... No, recién empezamos Ah, bueno Elena Escuchame, cuando es la primera vez que alguien viene acá le regalamos un libro Así que te vamos a regalar este libro Bueno, muchísimas gracias Uy, una belleza Yo ya conozco tus obras, pero esto es una impresión... No Es hermoso Muy bueno Muchísimas gracias La verdad que me emociona Bueno Porque me gusta la pintura Sí Y me gusta tu pintura Así que, bueno Muchísimas gracias Con el corazón Lindo Así que Uy, está muy bueno Empezar y piense nomás No, 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 perdón El libro El amor existe Aquí ¿Puedo irme a la realidad en Francia? ¿Vení? ¿Al sí? Sí, claro Ah, y vemos en España y en Francia Sí Igual Por lo menos dos O tres Vemos la silla esta No, esta acá ¿Todo ahí? Ah, muy bien Voy a ver si puedo Pero la duda está Sí Una de las que se trata de su boca ¿Dónde puede? Vean Bien Ah, no, no sé El canto Los otros mismos No, el amor existe La libertad Ah, sí, perdón He leído Que no son libros O hay alternativas No Perdón, pero Un espacio de libros Mira, a ver si Funciona el micrófono Ahí se va a pasar Sí Normal tiene uno Sí, pero es el de Norma Sí, pero es el de Norma Bueno, pero esto lo puede Sí, pero así va a practicar su francés Entonces, aquí viene otro Luego me lo das Con el cual empezamos con el primero Primero en francés o en español No, no, decía Empezamos con el primer poema No, 5 de julio de 1984 5 de julio de 1984 Estoy en verdad Más cerca que nunca de mis primeros sueños Aquellos sueños donde el poder Todo el poder Eran mis pequeños versos enamorados No puedo volver No puedo volver Estoy encaramado más alto que la vida Más arriba que yo Invento, pero no consigo inventar lo perfecto 5 de julio de 1984 Yo soy en verdad Plus près que nunca de mis primeros sueños Son sueños donde el poder Todo el poder Estían mis pequeños vers amores Yo no puedo volver Yo soy jugada más alto que la vida Plus alto que yo misma Yo invento Pero no puedo inventar lo perfecto Dedico este libro al amor A la libertad Aunque imposibles Por eso Yo dedico este libro Al amor A la libertad Bien que imposibles O por eso La guerra La guerra La guerra Hoy estuve pensando en los señores y la guerra Y tengo que decirlo Aunque nadie lo crea Mil litros de sangre Coagulada Rompieron a llorar El vientre de mi madre Partido en mil pedazos Sus brazos Sus amores Sus nervios congelados Mi padre Su mirada quebrada por el tiempo Mi padre muerto Podido Agusanado Y mis tristes hermanos Y yo mismo Viviendo de silencios La guerra La guerra Hoy estuve pensando en las señoras y la guerra En mi pueblo Nadie dormía bien El corazón de la ciudad Vivía alborotado Las mujeres Tejían por las noches Trapos de sangre Trapos de sangre Los hombres Murmuraban Urdían Venganzas Se morían Los más jóvenes Vestían de luto Permanentemente Y los pequeños Ángeles Futuros Morían Antes de nacer Y mis tristes Hermanas Y yo mismo Muriendo de silencios La guerra Esta vez También Será con otros Hablaré con las voces Ocultas de la tierra Con aquellos muertos Que fueron Totalmente Privados De su libertad Hermosos Muchachos Llenos de energías Muertos Antes de tiempo Soy Esa grandiosa Energía Liberada Nadie Podrá Conmigo Soy un millón De muertos El himno Que la muerte Reclama para sí Lo negro De lo negro Los brillos De lo negro Las esmeraldas De la muerte La guerra La guerra Aujourd'hui J'ai pensé Aux messieurs Et la guerra Et je dois le dire Même si personne Ne le croit Mil litres De sang coagulé Se sont mis à pleurer Le ventre De ma mère Déchiqueté En mille morceaux Ses bras Ses amours Ses nerfs Congelés Mon père Son regard Brisé par le temps Mon père Mort Pourri Pourri Proie Proie des verts Et mes tristes Frères Et moi-même Vivant de silence La guerre Aujourd'hui J'ai pensé Aux dames Et la guerre Chez mon peuple Personne ne dormait bien Le cœur De la ville Vivait Troublé Les femmes Tissaient Durant les nuits Des chiffons De sang Les hommes Murmurés Tramés Des vengeances Mouraient Les plus jeunes Portaient le deuil En permanence Et les petits anges Futurs Mouraient Avant de naître Et mes tristes Sœurs Et moi-même Mourant De silence La guerre Cette fois Aussi Sera Avec d'autres Je parlerai Avec les voix Occultes De la terre Avec ces morts Qui furent Totalement Privées De leur liberté Beaux garçons Pleins D'énergie Mort Avant terme Je suis Cette grandiose Énergie Libérée Personne Ne pourra Me vaincre Je suis Un million De morts L'hymne Que la mort Reclame Pour elle Le noir Du noir Les éclats Du noir Les émeraudes De la mort Bravo El amor existe Y la libertad Tenga la canta Es que es una canción Es muy bonita Tenga la canta No, por eso Tenga la canta No, tengo los papeles Tenga la canta Canta Esa La regla Eso no lo sé Es que es una cosa Mira que canta Hoy no ha cantado El amor existe Y la libertad Uno Fui un hombre Amante de la libertad Y los venturosos días Por venir Después Ráfaga inalcanzable El amor de la sangre Y los hable de cielo Ordena matar Dos No sabemos Todavía No sabemos Quién está vivo Y quién está muerto A nuestro alrededor A nuestro alrededor La libertad La libertad Seguía volando Libremente Y volando Se hablaba de ella En otros mundos Y volando Había un reino Más allá del cielo Donde la libertad Entre los soles De las galaxias superiores Reinaba Siempre intangible Y serena La vida de los hombres Para vivir Fue necesario Llenarse la cabeza Y el alma De ilusiones Para vivir Fue necesario Dejar de vivir De un ser despedazado Hicimos escritura Una escritura Hambrienta De porvenir Libertad A los cuatro vientos Amor loco Y vivaz Entre las letras Una escritura Desesperada Desenfrenada Buscadora De amor De libertad De humanidad Todo Lo que no existe Tiempo Donde la música Donde toda la música Era el quejido Era el quejido De los merendos Tiempo Donde toda la alegría Era recuerdo Entre los bramidos De la muerte Me hundí en mi propio interior Quise encontrar sentido Al universo En el centro De mis tripas Hice de mi corazón Un breve Bello, opulento Palacio De cemento Puse alambre De púas En mi piel Me rodeé De fosos Levanté Los puentes Levadizos Y puse cadenas A mi alrededor Y cadenas Y reflectores Contra el sol Y dejé de escribir Porque temía Que mi escritura Transformara mi vida Silencio Era lo único Que pedían Gritar Fue El único deseo Gritando Y enmudeciendo Para no morir Recordando Y olvidando Todo Para no morir Levantando Y agachando La cabeza Para no morir Quise volar Como los pájaros Gruñir Como las bestias Quise ser Dios Y me moría De hambre Con los hambrientos Quise ser millones Y lloraba Con los desesperados Porque llorar Es un recuerdo Del hombre Inolvidable La alegría Me caló Los huesos Cuando le opuse Mi primer verso A la muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida Continúa Grotescas olas Cataclismos inesperados Retorcimiento visceral Torturas Y hambre Y pequeños pecados Solitarios Que el tiempo Castiga con la muerte Un tiempo Que todo Da lo mismo Un tiempo Un viento Un opaco murmullo Te parte la vida En mil pedazos Después Un hombre Es lo que es Después de la catástrofe Escribo Versos Y hago el amor Porque el amor También Hace la guerra Hablo a mis hijos Del movimiento De los astros Es posible Hablar de las estrellas Sin tocarlas Y nos quedamos Mirando Tranquilamente La luna El vuelo borracho De alguna abeja Entre las flores Y nos distraemos Con cualquier tontería De la tarde Porque les hará bien Me digo Que vayan olvidando El nombre De los muertos Y sueño Todas las noches Un futuro brillante Y me levanto Buscando un sol Que hoy Tampoco estará Y busco Entre los hombres Con quien hacer La guerra Porque la guerra También Hace el amor Y escribo Versos Creciendo Conta todo Ambicionando Todo lo que pronuncio Le fui poniendo Alas Bujías Supersónicas Motores Supersónicos A mi canto Y creciendo Hice versos Y mis versos Creciendo Fueron Mi vida Está muy chiquitado ¿Qué? Sí Es que vos Ahí se equivocó Porque Acentuó mal Virginia ¿No? Le puse Virgen Era una Virgen Era ella Esa no es ahí Se equivoca En la acentuación L'amor existe Et la libertad L'amor existe Et la libertad J'ai été un homme Amant de la liberté Et les bienheureux jours à venir Ensuite Sont tombées sur moi La guerre et ses ravages La liberté est devenue Vous noire entre mes bras Et ce beau visage Des souvenirs d'enfance Son visage S'est évaporé lentement Entre les yeux de la mort Des cris désespérés Sortant à flot L'appelant pour la dernière fois Et elle Haute et nue Rafale inaccessible de ciel Ordonne de tuer Nous ne savons pas encore Nous ne savons pas Qui est vivant Et qui est mort Autour de nous La liberté continuait A voler librement Et volant On parlait d'elle Dans d'autres mondes Et volant Il y avait un règne Au-delà du ciel Où la liberté Parmi les soleils Des galaxies supérieures Régnait Toujours intangibles Et sereines La vie des hommes Pour vivre Il a fallu se remplir La tête et l'âme D'illusions Pour vivre Il a fallu Cesser de vivre D'un être déchiré D'un être déchiré Nous avons fait une écriture Une écriture affamée d'avenir Liberté Aux quatre vents Amour fou et vivace Entre les lettres Une écriture désespérée Effrénée Chercheuse d'amour De liberté D'humanité Tout ce qui n'existe pas Tant Tant Les ponts levis Et j'ai mis des chaînes Autour de moi Et des chaînes Et des réflecteurs Contre le soleil Et j'ai cessé d'écrire Parce que je craignais Que mon écriture Ne transforme ma vie Silence C'était la seule chose Qu'il demandait Crier Fut l'unique désir Criant et devenant muet Pour ne pas mourir Se rappelant et oubliant Tout Pour ne pas mourir Le vent Et baissant la tête Pour ne pas mourir J'ai voulu voler Comme les oiseaux Grogné Comme les bêtes J'ai voulu être Dieu Et je mourrais de faim Avec les affamés Et j'ai voulu être des millions Et je pleurais Avec les désespérés Parce que pleurer Est un souvenir De l'homme Inoubliable La joie M'a transpercé Jusqu'aux os Quand j'ai opposé Mon premier vers A la mort Cher mort Malgré toi Malgré moi La vie continue Grotesque vague Cataclysme inespéré Tiraillement viscéral Torture et faim Et petit péché solitaire Que le temps châtie Par la mort Un temps Où tout nous est égal Un temps Un vent Un opaque murure Te brise la vie En mille morceaux Ensuite Un homme Et ce qu'il est Après la catastrophe J'écris des vers Et je fais l'amour Parce que l'amour Fait aussi la guerre Je parle à mes enfants Du mouvement des astres C'est possible de parler Des étoiles Sans les toucher Et nous restons A regarder tranquillement La lune Le vol Ivre d'une abeille Entre les fleurs Et nous nous distrayons Avec n'importe quelle bêtise De l'après-midi Parce que ça leur fera du bien Me dis-je D'oublier peu à peu Le nom des morts Et je rêve Toutes les nuits Un futur brillant Et je me lève En cherchant un soleil Qui aujourd'hui non plus Ne sera pas Et je cherche Parmi les hommes Avec qui faire la guerre Parce que la guerre Aussi fait l'amour Et j'écris des vers Grandissant contre tout En ambitionnant tout Ce que je prononce J'ai mis des ailes Des bougies électroniques Des moteurs supersoniques À mon champ Et en grandissant J'ai fait des vers Et mes vers En grandissant Furent ma vie Bravo L'amour existe Et la liberté Merci Che que pa' que raro A donde va a comprar La tortilla Pa' comprar La tortilla ¿Qué? Dijo que si no encontraba Este Si estaba Dile que pa' No, no le hizo No le está compartiendo Sueño y el amo ¿Cómo? Sueño y el amo Sueño y el amo Fruta de mi conciencia Me condena a morir Así de simple y vertiginoso Es mi trabajo Cuando muero Hoy no tengo deseos de temer Soy el amo Del amo Palabra entre palabras Después despierto y miro Mis manos y otras manos Y es todo tan carnal Tan mío cuando toco Magnífica soledad Todo es mi cuerpo Entre las sombras Rejuvenecen Los rostros olvidados Llenos de lejanía y gris Cierro los ojos Para no ver tan pálidas las rosas Vuelvo a soñar Vuelvo a soñar La voz melódica del Grupo Cero Cruz González Cardeniosa Uy, es triste Con estrictis Viste como se ve ennudante Para llamar la atención La voz melódica del Grupo Cero La voz melódica del Grupo Cero La voz melódica del Grupo Cero Una que le pedía Una que le pedía Una que le pedía Una que estaba con dos amigas No La del otro día ¡Que se negra! La de mi niñera La de mi niñera La dedicación Estaba con dos amigas Sentadas en el bar Quien me disparó Tres tiros a la cabeza Menos mal, menos mal Que tratando de olvidar Que me tiraría un pedo Hice un movimiento tal Que las balas que venían A clavarse en mi cabeza Le dieron al cantinero Y una que rebotó En la lámina de acero Dio una vuelta y le pegó Al mismo que disparó Y la otra tiernamente ¡Bien! Entró sin hacer herida En la piel de una mujer Y murió de la morada No, la mujer La que murió Fue la bala Menos mal, menos mal Que tratando de buscar Que me tiraría un pedo Hice un movimiento tal Que las balas que venían A clavarse en mi cabeza Me dieron al cantinero Y una que rebotó ¿Dónde? En la lámina de acero Dio una vuelta y le pegó Al mismo que disparó Y la otra tiernamente ¡Bien! Entró sin hacer herida ¡Bien! 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 En la piel de una mujer Y murió de enamorada No, la mujer La que murió Fue la bala ¡Bien! ¡Bien! La noche llena de hastío y de frío El viento trae un extraño lamento Para el tiempo todo es sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto una garúa se atentúa con su cúa en mi corazón En esta noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo mi abismo Y aunque yo quiera arrancarla, desecharla y olvidarla La recuerdo más Garúa Solo y triste por la acera va este corazón Transido con tristeza de tacera Sintiendo tu duelo Porque aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en la sombra Más la busca y más la alombra Garúa Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Pam, 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 pam Que noche llena de hastío y de frío No se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle con luz Sobre la calle la hilera de focos Hasta el asfalto con luz mortecina Y yo voy como un descarte Siempre solo, siempre aparte Al recordándote En esta noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo Mi abismo Y aunque yo quiera arrancarte, desecharte y olvidarte Te recuerdo más Todos Garúa Solo y triste por la acera va este corazón Transido con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy le advierte una gotera Perdido Como un duende que en la sombra Más la busca y más la alombra Garúa Tristeza Hasta el cielo Se ha puesto a llorar Que para prestar en la guitarra Gracias 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 No había besos de gracia Medialunas no tenían ¿Qué? Medialunas no tenían ¿Qué? ¿Qué? Que no tenían Medialunas Medialunas no tenían No tenían Medialunas ¿Pero qué? ¿El Quiquen? El Quiquen está cerrado Está cerrado, ¿no? Sí Yo creo que ya cerrado, ¿no? Antes sí que abría Antes se va No tengo por acá Hola, hola Hola, hola ¿Qué tal? Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vas a tener que desgastar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Vas a tener que desgastar? Sí Ok ¿Qué tal? ¿Qué tal? Climor Leonid La cantante Germano Polaca ¿Ves? Su boquita Lo sacan Hoy quisiera Hoy quisiera ¡Gracias! Hoy quisiera arrepentirme, de pero sin saber de qué, tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez, tal vez. Tal vez por algún pecado de la niñez, tal vez por algún pecado propio de la juventud, o alguna desobediencia de mi durmota niñez, tal vez de mi vida adulta, por hacer las cosas bien, o mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy, jamás me arrepiento de la mañana, por vivir más de los cien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy, jamás me arrepiento de la mañana, por vivir más de los cien. Por revivir más de los cien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver! Los cien. Sí, pero ahí necesito la letra porque quizás, pero lo sé así, ¿qué? Para todos vosotros, el grito. El grito. Una multitud abriendo a puñetazos un futuro. Hombres desesperados de amor. Mujeres al viento. Hombres, mujeres flameando banderas de impiedad. La voz del pueblo levantándose sobre todo de mí. La voz del pueblo gritándose a sí misma. Un pueblo entero quebrado por un grito. Nada más, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y haremos una canción con nuestro cuerpo. Para que la canción dure una eternidad. Y en la canción flotando nuestro cuerpo. La voz del pueblo levantándose sobre todo de mí. La voz del pueblo gritándose a sí misma. La voz del pueblo gritándose sobre todo de mí. Un pueblo entero quebrado por un grito. No va a más, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo. La memoria de juventud de nuestros pasos, para que la canción llegue, en el aire hasta nosotros. La voz del pueblo levantándose sobre todo el recuerdo. De rodillas. Un pueblo entero quebrado por un grito. No va a más, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Una canción, bueno, un poema del 19 de septiembre de 2020. ¿Ves de ahí? Yo creo que sí, tiene para eso. ¿2020? ¿De la pandemia? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿de qué van? Jamón y queso. Hay de jamón y queso, de huevo y jamón y queso. Virginia, de los que me dijiste, uno era uno de huevo, aceituna y jamón y queso. Esto es de jamón y queso y tomate. Esto es de chiquicuán. ¿Eh? Esto son de tres cosas. Ah, no sé. ¿Cuál van a ponerse? ¿Vemos al mundo? ¿Visto? Ah, no sé. ¿Y esto es por qué son distintos? A nadie va a creer esto, ya. Es la segunda ronda. ¿Puedes? No, no. Al cumplir 80 años. ¿Qué hace tú? No, no. ¿Qué? ¿Hay que hacer algo? Es que no tengo retorno y estoy acostumbrada, pero bueno, pero me la he cerrado. Gracias. Al cumplir 80 años, no me compré el salón. Pero, ¿cómo te equivocaste? No, no me equivoqué. Bueno, si no acordás. ¡Cállate, bueno! ¿Qué? Qué bono. Vamos a ver, ¿eh? Porque por eso no encontraba el tono, pero... El micrófono no va, ¿vale? El micrófono no va. No, el micrófono... Ese no. No, no me aburrías. No, no me aburrías. Ah, ¿podrías? No, no. Bueno, entonces lo puedo alejar y así voy a ver mejor. Tiene voz. Y es que no manteníamos. No, no. Ya me comí el coco, hablando mal de la gente. Egoísta nunca fui, generoso lo que pude. Nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar. Amé todo cuanto jude, hasta el cansancio final. Tuve una vida muy plena. Publiqué ochenta libros, pinté más de mil cuadros. Me recibí de médico, ejercí cincuenta años. Mujeres tuve hasta cien, hombres tal vez tres o cuatro. Tuve hijos míos y ajenos, tal vez cuarenta en total. Amé a todos por igual. Y al que no se daba cuenta, lo mandaba con su madre. A tomar el riberón, para que aprendiera a amar. Para que aprendiera a amar. Y después se fui caminante, amante de las distancias. Caminos no conocidos, ni siquiera para el alma, ni siquiera para el alma. Ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos. Gente enferma por doquier, muriéndose sin cuidados. Muriéndose sin cuidado. Al ver tamaño a desgracia, lo decidí prontamente. Estudié de medicina, para curar a esa gente. Y fui médico y poeta, y cineasta y canto. Y aunque me duele, no dejo de caminar, buscando nuevos caminos. Y poderme enamorar, y poderme enamorar. Y poderme enamorar, al cumplir ochenta años. No me comprendo vulgar, más bien me veo diferente. Y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. Porque está bastante bien, poderse enamorar a los ochenta años. ¿Cuánto hay alguna? Sí, 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 sí. Sí, el coco este lo quitamos. Me recordé de la de, la del grito, me recordé de la de callaremos más no para sí. Ah, muy bien. ¿Cómo? Callaremos más no para sí. Bueno, un vinito, sí. ¿Qué la razón? ¿Qué ha sido de la razón? ¿Qué ha sido de la razón? Sí, ahora con las Américas que la damos. ¿Cuál era la razón? Sí, sí, ahora con la razón, sí. Sí. Música Música ¡Gracias! Rechazaremos la guerra, todo el tiempo que sea necesario, callaremos más no para siempre, callaremos más no para siempre. Rechazaremos el amor, todo el tiempo que sea posible, callaremos más no para siempre, callaremos más no para siempre. ¡Gracias! 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 Los 4-2 del botón, los cuatro del botón si, no te vamos a empachar con tanta canción comida siempre en todo me cuidan a mi lo necesitaba un espacio de poesía y canto así que les agradezco a todos estoy pasando un momento muy, muy muy agradable muy lindo ¿viste? si ¡Aj! La tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones cada uno cada día la de padre y de madre de mujer y de hombre y los tres días que quedan los habrán de utilizar para quitarse de encima la radiación general y cuando ya estaba digamos unificado sino el viento del oeste y otra vez sacó a la piel los neustrones los neustrones y brotones y hasta inexplicablemente había dos neutrinos que por la seriedad se podía pensar que los neustrinos que los neustrinos por primera vez estaban estaban en la tierra la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones los dos los dos los neustrinos venían de un agujero negro que permitía viajar desde la tierra plutonio o de plutonio a la tierra en quince o veinte minutos según el conductor la tierra será uno de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones los neustrinos estaban muy asombrados que la tierra toda fuera para los cuatro cuando los poderosos llegaron a percibir que el neutrino lo sabía lo sabía casi todo el neutrino claramente quería morir para no contar que había visto como cuatro humanos mataban la humanidad el neutrino el neutrino escapando ya se haberse perseguido se metió dentro de la barra y la pobre bajita se puso enferma y como trataba de pintar a los hombres los hombres los hombres la llamaban la vaca lo pita y cuando se la comía se volvieron los botones y morían la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones lo peor de la historia es que las bancas locas serán la comida de los cuatro del botón y colorir colorado este cuento terminó con la loca de la vaca bailando de carnavales y todos los hombres muertos y los cuatro del botón vuelos por intoxicación la tierra la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones que apretarán la vida pero no las vacas ya analizamos ahora estamos locos todos La historia de los pueblos, la poesía no la olvida. La poesía no la olvida. Igual habría que hacer con la Lucia, pero en vez de vaca... No, que sí se apoya. La poesía, la poesía. La poesía, la poesía, la poesía. La poesía, la poesía. Yo pensaba lo de la brasileña, la que le gusta a Amelia, la brasileña. Lo de la vida no es lo que usted piensa. Ah, vivir no es eso que usted tanto defiende. Ah, ya sé cuál es eso. Sí, esa. Esa me acuerda de la carpeta. Vamos a llevarlo. No sé para qué carajo lleva la carpeta encima. No pasa las encuentras. Esa me acuerda. ¿Recordaste? Sí, sí. O qué sabe. Sí, sí. Esa me acuerda. la guitarra vivir no es eso que usted tanto defiende eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten eso, eso es morir vivir es siempre una pasión contra uno mismo un levantarse todas las mañanas perco, empecinado corrupuoso contra el día anterior contra mi propia manera de ser con esta mi famosa personalidad mis vidos vivir os digo una flor que se abre cada mañana diferente cada mañana un movimiento nuevo para el amor cada mañana una circulación diferente vivir no es eso que usted tanto defiende eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permite eso, eso es morir contra mi propia manera de ser contra mi famosa personalidad mis vidos ¡Bravo! 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 ¿Los vemos! ¡Buscar sentido ¿En quais? ¡Buscar sentido! ¿O cuál? A ver ¿se apetece alguna? Ah, la que sin buscar sentido... La que le gusta a Norma. Ah, la de la I. Sí. Me parece una carne abierta. Esa. Así... Aplausos. 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 Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confiable Máquina de un fidel Máquina de un fidel De dos seres agónicos Quiero decir una dominación imposible Nací feroz atómico silvestre Pues... Máquina de un fidel 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 Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de un fidel Mi padre es una carne abierta al sol Mi madre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de un fidel Máquina de un fidel cada vez es más lindo cada vez es más linda la de Aurora la de Aurora la de Aurora Aurora Aurora, sí la que venía tengo una vaca lechera no sé si podré querer como te he querido a ti no sé si podré quererte como te he querido a ti pero cuando desayuno la puedo tener hoy te canto amada mía para poderte decir que el amor que te tenía se ha jugado con Aurora que es una buena señora y sabe cocinar bien no sé si podré quererla como te he querido a ti caer en su falda y me muestra su braguita y mueve el culo con gracia para festejar mi llegada yo veo como se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado me pongo con una moto después estoy recostado ahora viene lo peor después estoy recostado tapadito hasta los ojos y ella recita en voz alta los poemas de Guido me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde la luna es mi amada y yo soy rey cantor descorazonado rodé por el mundo buscando morir y ahora que todo el mal rato ha pasado te juro que vale la pena vivir vale bueno bueno che, que recibimiento de otros primas mamma mia como organizas para quedar bien con la familia me cago en Dios es un amor lo que pasa es que cuenta con materia para tallar hay madera para tallar para tirar para el techo para tirar para el techo sabe que pasa yo cantaba una vecina la regla del mar la regla del mar la regla del mar la regla del mar lo que quiero cantar es la de estoy aquí parado estoy aquí parado ¿eh? estoy aquí parado estoy aquí parado senta ¿la regla del mar sí, la regla del mar el centro de la tierra ¿de que ese? no, no sé que me acordé ¿la sabe? sí, me la sé pero no no la sabe me cago en miedo me pones que estudia no, no, venga si me falta algo me lo apuntes el que no la sabe que no la encuentra no hay quien la sepa me pasa peor no la encuentra esta, esta estoy aquí parado estoy aquí bien esta bien esta bien esta bien muy bien me gusta muy bien ¿por qué? estoy aquí está bien Estoy aquí parado En el centro de la tierra Aquí donde la tierra Amado nuestros arrebatos Parado como una flor Parado como una flor En la estación perfecta Canto y poesía Llegas una voz entre las voces Llegas aquí dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Fui la sangrante papa desolada Agres de paraíso De las dos tradiciones Agusta paradoja La de hombre Abro mi corazón Y en mi corazón no encuentro nada Solo un poco de sangre Y un poco de luz Porque vi morir mucha gente Vi morir personas De todos los colores Blancos y negros Por los mismos motivos Y por motivos diferentes Y vi morir por carencia Y vi morir por exceso Por la boca Y también Vi morir por el mundo En medio de la selva Un hombre de este siglo Murió en medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza Metida en plena mierda ¡Vale! Vi morir Mis propias ideas Mis propios deseos Como hombre Este espíritu Y vi morir Y en mi regazo También A punto de morir La pobrecía Inutilizada Por la moda Mal vestida Para que su ser Sea la fiesta Que la nombra Llena de flores Y de muertos Pequeños llantos Más que brindos Pequeñas vueltas De la vida Más que grandes Viaje Canto Y mi poesía Es una voz Entre las voces Llegué hasta aquí Dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser Me pesó Y tuve que dejarlo Muy bien La marquesa tiene que cantar La marquesa tiene que cantar En el teléfono tienes agua fuerte, ¿no? La marquesa Sí A ver si me acuerdo El güey solo bien se llama Bueno, como él viene de Argentina Tal vez lo haya visto por ahí Entonces yo Les voy a hacer El deseo de llamamiento Que lleva siendo mucho tiempo A ver si por fin Lo consigo Vamos a cantar Julián Gracias Yo tenía un amorcito Que me dejó abandonada Y en mis horas de tristeza Lo recuerdo en el alma Era un tigre para el tango Envidia del cabaret Pero un día entusiasmado Tras de otra se me fue Porque me dejaste mi lindo Julián Tu nena se muere de pena y afán En aquel cuartito nadie más entró Y paso las noches llorando tu amor Amor que fingiste Hasta que caí Con besos me hiciste Llorar y reír Y desde aquel día Y desde aquel día Mi lindo Julián No tengo alegría Me muero de afán Negro Cuánto extraño tus caricias Tus brindos y tus sonrisas Dame De nuevo tu corazón Quiero pagarte contenta Con mil besos de pasión Negro Negro Yo nunca podré olvidarte Y siempre sabré esperarte Piensa Que en el nido abandonado Un corazón destrozado Solo puede perdonar Solo puede perdonar Yo tenía un amorcito Envidia del arrabado Era un tígue para el tambo Y se llamaba Julián Pero un día traicionero Detrás de una loca ilusión Dejo el nido abandonado Y destrozó mi corazón Porque me dejaste Mi lindo Julián Tu nena se muere De pena y afán En aquel cuartito Nadie más entró Y paso las noches Llorando tu amor Amor que fingiste Hasta que caí Con besos me hiciste Llorar y reír Y desde aquel día Mi lindo Julián No tengo alegría Me muero de afán Un matrimonio Valga uno La mujer se da cuenta De que el hombre Se la folla con un consolador Entonces enojadísima Dice Me vas a tener que explicar Eso del consolador Y el tipo dice Mira yo te explico Lo del consolador Pero tú me tienes que Pichar lo de los cuatro hijos Bueno Yo le agradezco ¿Cómo es tu nombre? Elena La Marquesa del Tango La Marquesa del Tango Llegamos Llegamos a Llegamos a los títulos De nobleza Nosotros Teníamos el tango En el arrabal Ahora entró En los grandes salones Esto es una Es una venganza Porque en el tango En realidad Somos los hombres Que cantamos Que nos dejan las mujeres Así que bueno Valga uno A Julián Bravo Julián Seguimos el domingo que viene Muy bien Muchas gracias Bravo Bravo Muchas gracias Gracias.